Hola chicos, parece ser que ha salido un nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ¿Cuál es el compañero de Enigma? No tengo ni idea de lo que es esto Quizá presenta algún Pokémon nuevo, algún personaje nuevo No lo sé, aquí lo que vemos es un Rotom, fondo morado ¿Cuál es el compañero de Enigma? No sé, ni siquiera sé quién es Enigma, pero vamos a verlo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Es un Magnemite? Son dos Magnemites de hecho, ¿no? ¿El otro es un Magnemite Shiny? ¿O qué es? ¿Pero era un Magnemite fake como el Diglett o qué? Como el Weaglett este o qué De Ciudad Leulal Ah, que es Streamer Ah, es Influencer Ah, muy bien Ah, muy bien Ah Mira, 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 pal de Amos Españita Ah De Dramas y Salseo Pero bueno ¿Te le ha ocurrido un juego que es La Bomba? A ver Estoy flipando a la misma, ¿eh? Electrolitos míos ¿Qué forma de llamar a tu audiencia es esa, tío? Vale, ¿esos son Pikachu? Sí Va a describirnos a compañeros Vale Eso rosa ahí atrás A mí no me suena que el Magnemite Shiny sea rosa, ¿eh? Me da a mí que va a tener alguna relación con eso, ¿eh? ¿Qué tacto tiene? A ver Blandito Muy, muy blandito ¿Es un Magnemite? Frío, frío Pero son solo broches para el pelo Vale Es rápido o lento Algo lentorro y va con calma Y es blandito ¿Algún rasgo físico? A ver Dos brutos enormes en la cabeza Y mucha gente lo confunde con sus ojos ¿Es tipo eléctrico? ¿Vale? ¿Es líder de tipo eléctrico? Sí, eso ya se veía venir Llamando electrolitos a la gente Pues ya vendrías Genera energía en la panza Expandiendo y contrayendo el cuerpo No sé qué es esto, tío Yo estoy flipando, ¿eh? Me cobran las pistas ¿En serio? ¿Lo van a dejar aquí? Yo, de verdad Yo, de verdad Que estoy flipando muchísimo ¿Qué acabamos de ver? No No, no, no No sé si quiero saber No sé si quiero saber Lo que acabamos de ver No sé si No sé No, de verdad Es que no No sé si sé lo que Lo que Lo que acabamos de ver No sé si me interesa saberlo Eh A ver Vamos a entrar en el Twitter De Centro Pokémon A ver si tiene alguna información Estoy flipando Nos ha dado la descripción De un Pokémon Una streamer Que es líder de gimnasio Eh No, no No hay información, ¿no? En español se llama Enigma Enigma Eh 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 Mira No sé Creo que no No voy a hacer muchas más preguntas Parece que no hay mucha más información Saldrá un nuevo trailer Cuando desvelen el Pokémon Y probablemente Yo una esta reacción A la reacción De cuando el Pokémon Se ha presentado Porque no tiene sentido Subir un vídeo de esto Así que cuando el Pokémon Se ha presentado Y Enigma Nos descubre a su compañero Tipo eléctrico Pues Lo uniéramos a esto Yo estoy flipando Estoy flipando Muchísimo Chicos Estoy aquí Dos, tres días después No lo sé Porque han sacado un trailer Y van a presentar Al Pokémon este Del que nos hicieron Aquí Todo el truco, ¿no? Todo el clickbait Vamos a verlo Bellibolt Creo que ni siquiera tengo puesto El audio del escritorio Vale, ahora sí Debería escucharse Igual en el primer vídeo En la primera reacción Ni se escuchó nada Pero vamos Que es una chica aquí Hablando en japonés Que tampoco íbamos a entender nada Simplemente había que leer subtítulos ¿Va a haber mucho texto? ¿Va a haber mucho texto con esto? ¿Va a haber mucho texto con esto o qué? Está haciendo relleno, eh Esto es relleno todo Enseñame al Pokémon, anda Venga, eso es Venga, el compañero de Enigma ¿Quién es el compañero? Sí, sí Todo el mundo ha participado Sí, sí, sí Ha creado hype Claro, sí No, pero no va a ser un Pikachu Más blandito que un Pikachu El Pikachu es blandito Pero aún me mola Pregunta Se parece un poco a Crogun Y me han equipado Es una rana, eh Es una rana, es una rana eléctrica Ojo El extranjero también Vale, mira Ojo 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, eh ¿Cómo? Ah, que sus ojos son esos Esos amarillos que aparecen ahí Qué horror, ¿no? Qué horror, ¿no? Me parece horroroso, eh No sé Mucho de esto, eh Mucho de esto, eh ¿Qué pasa con esa tía? Voy a colaborar con nosotros. ¡Pero es todo! ¡Electro! 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 ¡¿Nanjamon? ¡Electro! ¡Electro! ¡Nanjamon! ¡Hasta la próxima! Eso es bastante feo ¿No? ¿No os parece? Me parece bastante, bastante feo Vamos a echarle un vistazo aquí A nuestros amigos de Centro Pokémon Que siempre suben cositas ¿Eléctrico puro el Pokémon este o qué? El compañero de Enigma ha sido revelado Benibolt ¿Tenemos alguna información más? Igual es que es muy pronto, no sé Sí, puede ser que me haya metido muy pronto Y todavía no haya mucha noticia de este Pokémon Me parece feísimo La mala cara es esta Estos son unos bultos Dice que estos son unos bultos que tiene ahí Que parecen ojos, pero no son ojos Los ojos son estos dos amarillos aquí encima de la boca Qué horror, ¿no? ¿En qué está basado esto? Qué feo Me parece un horror Mira esto, mira esto Es esto, es Es esto, es que es esto Qué horror de Pokémon, ¿no? Qué horror Una combinación entre Blissey y Garbodor Es que Es horrible Sí, es horrible Es horrible Uff Uff ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Prefiero no seguir preguntando qué es esto Parece que va a ser el Pokémon característico de esta líder de gimnasio Yo no sé si esto tendrá evolución O vendrá de algún Pokémon Se ve bastante grande como para ser una evolución intermedia Como mucho a lo mejor puede ser la segunda de tres Pero que esto sea una primera fase No No creo que esto sea una primera fase Será una fase intermedia Será una fase intermedia o una final Creo yo, eh Dudo que sea la primera de dos Dudo que sea la primera de dos Ni la primera de tres, evidentemente No sé qué es esto Sinceramente No sé qué es esto No sé qué es esto Parece como un disco, ¿no? Esto no parece un disco Un disco de estos de vinilo Más un disco de vinilo Que una Que una Diana, por ejemplo Después tiene aquí como Unas marcas que Que parece las patas de un pato No sé qué es esto No sé qué es esto, chicos Belly Ball Nuevo Pokémon de Pokémon Escarata y Púrpura Y yo flipo Flipo Flipo, flipo muchísimo Bueno, que este vídeo no acaba Que han sacado otro tráiler Un minuto Enigma y Belly Ball Te da la acción Te he visto un poquito Así por encima A ver qué era Te lo muestran dentro del juego Básicamente Pero bueno Voy a verlo entero A ver si, yo qué sé Hay algo guapo aquí que ver Lo primero La calidad ¿Esto qué es? Así es como se va a ver El juego después de la Switch ¿Me cargas ya a 1080? ¿Es hace 1080 ya? Sí, creo que es Esto es a 1080 ya Es que el juego no tiene más calidad El juego en el apartado gráfico No da para más A ver ¿Qué es esto? Ahí está la líder El Belly Ball Démosle a mis queridos Espectadores Eso que se merecen Una combatición Megavoltaica ¿Qué es una combatición? No lo sé ¿Y esto qué? El Belly Ball Me sigue pareciendo horrible Tipo eléctrico puro En principio Ahí le he tirado un disparo Luego aparece al Al Krogong Incluso no sé si será Un Impact Trueno Está bañando al Belly Ball Belly Ball durmiendo Esto me sacas un trailer Para mostrármelo en el juego Que no sé Me podrías haber enseñado Algún sneak peek de Oye pues el Belly Ball Tiene evolución O no sé qué No, no es nada más El Belly Ball Tiene evolución O no sé qué Bueno Chicos Un minutito Para ver al Belly Ball Dentro del juego También hay enigma Que tiene una pegada De verdad